Se está hablando muchísimo si este verano vamos a poder utilizar los aires acondicionados. Todo a partir de un dicho del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y se armó un revuelo. Vamos a tratar con coherencia este tema, con conocimiento técnico específico de quienes están abordándolo en nuestro país y a nivel internacional. Por supuesto que hay respuestas, respuestas estudiadas. Habrá quienes tienen que utilizarlo como está el equipo o en lugares específicos adaptarlos para que sean seguros. Cada una de las preguntas que Jorge le hizo a Hortolochipi las respondió paso a paso. Estuvimos con él, estuvimos con Gustavo. Y presta atención porque está la respuesta de lo que pasa en el sector residencial, en el sector corporativo. Presta mucha atención para después decir lo que corresponde. Gustavo, con el tema del COVID. En mi casa tengo montados split de aire acondicionado. ¿Estoy seguro? ¿Cómo te va, Jorge? Sí, es una consulta que está dando vuelta porque, bueno, como sabemos, se masificaron algunas noticias. Tal vez no con el contenido debido, sino justamente por una masificación que por ahí lleva a una mala interpretación. Cuando hablamos de equipos, digamos, y de aplicaciones, lo que debemos diferenciar es, como vos decís, en tu casa, en tu casa tenés un split. No tendrías ningún tipo de problema en utilizarlo, dado que estás, digamos, con la gente que estás conviviendo. Lo que sí siempre se recomienda un poco es mantener, como en cualquier situación habitual, algo de ventilación, digamos, como lo haces habitualmente en tu casa, digamos, ¿no? Vamos a otro ejemplo. ¿Cómo no? Una empresa, una oficina que tiene empleados, ¿está segura con los splits que tiene? Bueno, habría que ver en cada caso particular, digamos. En general, tenemos que tener presente que el equipo no genera el COVID. Es decir, es un elemento más a tener en cuenta, así como la limpieza o las condiciones en general. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Digamos, yo tengo COVID, vos estás parado allí donde estás y no prendemos el aire. Yo toso, ¿eh? Está bien un ejemplo. Y atrás, justo tengo abierta la ventana. El aire entra y te lo traslada a vos. Ya está. Es así. Lo mismo daría con un ventilador. También te quería comentar algo. Para situaciones, digamos, que son de algún riesgo, o hablemos de un consultorio médico, que ya está instalado el equipo y tiene un equipo, un split, digamos, un equipo común residencial. Existen equipos que vienen ahora de filtrado que se pueden agregar. Ajá. ¿Está? Es decir, se pueden agregar dentro del sistema a nivel de lámparas UV o en forma independiente, digamos. Esos permiten filtrar el aire y, a su vez, también generar una pauta nueva que sale con el COVID de la necesidad de ambientes en depresión, digamos, que yo necesito sacar aire para afuera y ese aire, para que no contamine a otros, lo tengo que filtrar. Ajá. ¿De eso se encargan ustedes también? Sí, sí, por supuesto. Sabés, de alguna manera, que tenemos bastante experiencia en el área sanitaria de hace muchos años, de haber hecho muchos hospitales y demás, y esto nos da, por allí, un manejo un poquito especial, digamos, para esto.